¡Suscríbete al canal! Así, como estamos acá. ¿Podemos jugar al fútbol? No. Entonces tenemos... Al balón hay que cuidarlo como a la novia. Hay que tratarla bien, acariciarla, darle besos... Cuídenla en la pelota. Cuídenla. Entonces si no, vamos a correr, correr... Y no quiero que corra. Quiero que jueguen. ¿Vieron lo que hicieron ahí? Preguntale. Si vieron el loquito, no sé cómo le llaman. ¿Vieron lo que hicieron ahí? ¿Vieron lo que hicieron ahí? Eso es exactamente lo que estamos buscando aquí. El pasillo y la calidad del pasillo. Todo el tiempo. Todo el tiempo. Eso lo tenemos que trasladar acá. A jugar acá. Tranquilo. Tranquilo. ¡Tac! 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 Seguimos jugando. ¿Eh? Estamos... Inmovilidad de ustedes. Mucha movilidad. Porque si no se mueven, yo no puedo jugar. Si yo tengo el balón acá, si no se mueven, no tengo opción de pase, no puedo jugar. ¡Muy bien! 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 Bueno, vamos a ver cómo sale esta. Verde para allá, rojo para allá. ¡Vamos! ¡Papuesto!